Más de Frades Brunnatur Más de Frades Brunnatur nace de una ilusión, de un sueño, de una inquietud, de la innovación y de querer ir más allá de los límites establecidos para la variedad albariño. Así que dijimos, ¿por qué no burbujas? En el año 2009 comenzamos el proyecto trabajando para conseguir una burbuja fina, lenta y elegante. En el 2012 vimos que el vino estaba preparado para ver la luz y nos convertimos así en el primer vino espumoso de albariño. Y hoy os invito a que sus burbujas os regalen momentos inesperadamente únicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!